bueno mi gente este capítulo nos dejó varias cositas y bueno la victoria de beta nuevamente y bueno esta vez fueron por carla algo que sí había hablado pero bueno acá lo mejor que pasó no fue el roce que tuvo un maleja con karina no realmente malejas una buena competidora pero como persona de verdad que es como lo peorcito no porque vemos que le gusta hacer pero que no le hagan y algo que dijo muy cierto alexa que pues tampoco es de mis favoritas bajar el pedazo el pedazo que dijo alexa bueno nada más que es cierto lo que dijo alexa le gusta hacer pero que no le hagan y porque si hubiera sido para ella habrá hecho que duración coge coco chino sucio bueno en fin y esto no quiere decir que se llama la participante no pero como persona si deja mucho que desear y bueno fuera de eso karina tiene razón con una parte que también dijo que es que ya pega y luego pide disculpas y no es la primera vez que lo ha hecho en el desafío quienes han visto el desafío se dan cuenta que lo hace bueno realmente karina pues se dijo la verdad ya pega y después pide disculpas lo siento pero si hubiera sido el contrario entonces ella y la gente se llama es que no sé que siempre es gama que pobrecita maleja pero pero bueno deja mucho que desear y karina es una de las más que menos se mete con con la gente habla mal de alguien el que la conoce bueno lo que hemos visto no lo que hemos visto karina es de las más que por decir la que menos habla por decirlo así y bueno llevamos una parte también de moisés que bueno hablo conociendo y lo que dijo esperemos es bueno hay un poco bueno no sé si alianzas pero bueno el caso es que beta quedó bien con los dos porque pues gama como no les tiro pues piensa que está cumpliendo la palabra está cumpliendo la palabra y bueno pues alfa pues ok entonces dijo que si votan votarán a carla que la sentenciar pues ya sabemos que carla pues no le aporta nada entonces pues les está haciendo un favor entonces también vieron que también le cumplió la palabra a okendo y bueno a los hombres más que todo y bueno después vemos que por la sentencia pues era carla y buena yo que anda y con su con su como con doble también no pero sea algo un poco raro que ente y también pero bueno en fin es el es el juego no hay que tener en cuenta que esto es un reality no y bueno no olvides suscribirse ya tiene la cámara notificaciones vemos en la próxima